Capítulo 12 Un río Vale, ya estamos otra vez en la cascada del principio Bueno, todos, todos, ¿no? Creo que este juego tiene tres finales Un final bueno, en el que todo lo que haces es bueno Uno malo, el que todo lo que haces es malo Y este que es mitad y mitad Algunas cosas, algunas acciones buenas Aunque aquí la mayoría son buenas El juego está terminado Ahora puedes ir a través del agua sin ningún problema ¿En serio? ¿Has nunca leído a ti? Quizás no leído exactamente, pero siempre estás dejando las cosas fuera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? You are smart enough to get your hands on everything for the ritual I thought I'd go mad But you didn't And I'm pleased to see that Thanks for your help, Malik I wouldn't have managed alone Alrighty then I'm off It's lunchtime Another time vale como siempre todos los juegos de creepy tales son muy buenos están muy bien este también me ha gustado mucho es el más largo de todos bastante más largo y está muy bien me falta uno más que ya veré más adelante lo jugaré pero bueno este es muy bueno lo único malo es la traducción al español deberían sacar una versión totalmente corregida porque es terrible 2 y y y y ya y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!